Soy el Dr. Pech y me fui de Morena por dos motivos, dignidad y decencia. No puedo ser cómplice de Mara Lezambre. Una candidata corrupta llama al gobernado Cancún y lo ha saqueado. Mara entregó Cancún al Niño Verde y ahora van por todo Quintana Roo. La candidatura de Mara es una traición a quienes luchamos durante años para sacar a los corruptos del poder. Soy el Dr. Pech y quiero que ahora Quintana Roo tenga un gobierno decente. Dr. Pech, gobernador. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.